Música Amigo elector del distrito de Ponce, te habla tu próximo senador Nelson Cruz para invitarte a que participes en las elecciones del martes 8 de noviembre haciendo una marca en el encasillado debajo de la palma en cada una de las tres papeletas tu voto para nosotros es importante, contamos contigo, acompáñame a construir el nuevo Puerto Rico y vamos con Nelson Cruz para rescatar el...